hola artistas hoy vamos a hacer un dibujo muy sencillo en el que vamos a estar aprendiendo a dibujar la mano voy a tomar como referencia mi propia mano he sacado un par de fotos que os las voy a enseñar ahora y a partir de estas fotos vamos a trabajar un poquito cómo se construye la anatomía de una mano para ello vamos a utilizar este papel el tonet tan de stratmore es un papel craft que tenéis una review un análisis en el canal así que lo que voy a hacer es no voy a arrancar bueno si voy a arrancarla porque si no a mí personalmente me molesta un poco esta anilla de aquí que necesitaremos para dibujar una mano voy a hacer un dibujo sencillo a grafito con lo cual voy a utilizar simplemente lápices normales y corrientes voy a utilizar este juego este set de Stadler que van desde el más grasoso al más duro como ves están un poquito ya gastados tenéis todos los links de compra de los materiales en la descripción del vídeo por si quisierais comprar estos estos mismos materiales bueno yo he elegido esta mano porque tiene cierta complejidad y lo que quería pues era sobre todo vamos a poner un poquito de luz un segundo chicos y chicas y artistas vamos a poner un poquito de luz y así irá mucho mejor bien como decía he utilizado esta mano de referencia esta foto de referencia porque bueno tenía cierta complejidad y quería enseñaros poco a poco el concepto básico que es el que vais a ver ahora bueno lo primero de todo es que voy a coger el lápiz de esta forma no voy a cogerlo de la punta sino que voy a cogerlo de esta forma y voy a trazar una serie de líneas rectas que van a ser figuras geométricas no pretendemos que nos quede exactamente igual no voy a hacer una copia exacta simplemente voy a intentar captar la esencia del dibujo con esto que estamos haciendo pues pues lo que digo captar la esencia de las formas geométricas que tiene la mano vamos a hacer líneas vamos a ir componiendo geométricamente y muy cuadrado de forma muy cuadrada las líneas y vamos a ir poco a poco haciendo la estructura de esa mano esta es una forma de trabajar pero también hay otra podríamos hacer por ejemplo en vez de figuras geométricas aquí podríamos hacer redondas veis y unirlo mediante una línea es como digo varias formas son dos formas de trabajar aquí podríamos hacerlo así y aquí así la cuestión es que siempre que queramos dibujar una mano pues es una cosa muy articulada es una parte del cuerpo bastante compleja de hacer y sería interesante que siempre utilicemos este tipo de técnicas de trabajo a mano alzada nunca mejor dicho de agudizar nuestra percepción visual porque una cosa que tenemos que tener como dibujantes y como artistas es una buena percepción visual tenemos que ser capaces de captar de ver la realidad y de interpretarla y así poder crear nuestra obra de arte se ve perfectamente no sé bien y eso es un poco lo que quiero transmitiros pues eso captar la realidad de manera que la proporción de manera que la idea clave de lo que queremos hacer esté correcta fijaos como estoy geometrizando en todo momento la mano y esto me permitirá luego pues trabajar un poquito mejor toda la estructura bien hay que tener en cuenta diferentes conceptos que es un poco lo que os digo de la percepción visual por ejemplo el tamaño de este dedo con respecto a este fijaos que la imagen inicial hace una línea tal que así por ejemplo la punta de este dedo con la punta de este dedo en la foto inicial en la foto original hace esto también acaba más o menos al mismo lado y esta haría una línea así esta por tanto sería un poquito más corto ya con estos trazos que hemos hecho ya tenemos la estructura inicial bien qué vamos a hacer ahora bueno yo voy a coger un 2H un 2B le voy a poner el extensor porque es muy pequeño y vamos a empezar a detallar poquito a poco ya vamos a apretar un poquito más y ahora vamos a hacerle ya las formas vamos a hacer ahora hemos hecho como el esqueleto y ahora vamos a hacer un poco pues como la piel no es decir vamos a hacer la estructura real más detallada de esa mano y a partir de aquí perdonad eh tengo una guerra espera y como estoy haciendo un poco en tiempo real no quiero editar nada quiero que salga así improvisado decía que que luego ya podéis pues podéis hacerlo más o menos detallado en función del tiempo que queráis estar con el dibujo evidentemente yo no voy a hacer un dibujo hiperrealista detallado pero vosotros podríais es simplemente cuestión de ir dándole capas de trabajo de grafito e ir detallándolo poco a poco claro que en otros vídeos traeré trabajos en grafito detallado pero ahora vamos a hacer lo que es una práctica de trabajo de anatomía de composición de dibujo artístico sobre todo muy importante también de percepción visual quedaros con ese concepto porque quiero que que agudicéis vuestra percepción visual que sepáis y obtengáis la capacidad de ir copiando lo que vemos bien sin necesidad de utilizar eh algo que sabéis que odio mucho o que no me gusta nada que son las cuadrículas yo como artista o como dibujante no me parecen una buena solución ya lo sabéis muchos que sois habituales en mi canal las detesto porque no es una forma correcta para aprender a dibujar pero por aquí está en youtube está muy extendido y sobre todo en temas de dibujo realista se utiliza mucho y tiene su sentido tiene su historia bueno puedo entenderlo no quieren centrarse en el proceso de dibujo quieren centrarse en el proceso del acabado del realismo quieren centrarse en hacerlo lo más detallado posible y por eso el tema de aprender a dibujar lo opian a algunos artistas y directamente se centran en el tema del acabado por eso olvidan el tema del aprendizaje del dibujo y simplemente utilizan una cuadrícula pero ya el colmo el colmo es ver cuadrículas en cosas como cómics personajes de anime y otras historias eso ya es bueno mejor no comentar más porque es una locura bien ahora como veis estamos detallando un poquito más la estructura estamos teniendo en cuenta donde acaba de cada cosa donde empieza estamos teniendo en cuenta las proporciones y como decía esto es una cuestión de percepción visual una vez yo haya trabajado de esta manera es decir que yo haya hecho muchos dibujos haciendo ejercicios de percepción visual como este en el que voy trabajando pues esto nos va a salir súper sencillo y súper fácil no nos va a costar apenas va a ser un trabajo muy fácil es como todo en la vida amigos y amigas es cuestión de ir practicando nunca digáis yo no puedo no puedo hacer eso porque yo os digo que podéis claro que podéis pensad en una cosa si yo puedo si hay alguien que puede vosotros también podéis así de simple tenéis el mismo cerebro tenéis sois de la misma especie y es simplemente cuestión de querer queréis aprender a dibujar dedicarle horas dedicarle esfuerzo y empeño y veréis como esa dedicación os llevará a tener maestría bien pues ya tenemos la primera estructura de la mano más o menos hecha si escucháis un ruido de un así es que entro me muevo por la silla que tengo una silla de estas gaming que hace un poco de ruido así colchada así que no penséis nada raro entonces bien ya como digo ya tenemos la estructura ahora podríamos seguir detallando muchísimo 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 yo por ejemplo lo que voy a hacer es marcar las sombras eso es una cuestión que trabajaremos en otro vídeo evidentemente cuando hago un tema de sombras este va a ser un primer tutorial así en tiempo real de estructura de las manos anatomía de las manos bueno como vemos la luz incide desde un lado por tanto las sombras quedan hacia otro bien aquí tenemos una sombra proyectada este este dedo tapa a este dedo con lo cual aquí serían sombras difuminadas a la hora de hacer más realista y esto sería una sombra seca sería un corte seco este papel es muy bueno para hacer este tipo de trabajos la verdad es que me gusta mucho aquí vamos porque luego también podemos trabajar ahora con el blanco con un lápiz blanco le podemos dar a la parte donde hay más luz y queda muy muy interesante vale seguimos aquí habría menos sombra pero aquí habría un corte seco pero bueno no me quiero extender mucho con esto porque ya os digo que habrá otros vídeos en los que trabajaremos el tema de las sombras tomamos esto como clases de dibujo gratuitas en las que vamos a ir practicando y vamos a ir aprendiendo poquito a poco los conceptos básicos de dibujo para que todos vayamos aprendiendo evidentemente yo el primero porque aunque yo ya lleve tiempo dibujando y me dedique un poco a esto pues siempre hay que aprender y siempre hay que mejorar y nunca se puede decir que uno es un maestro por completo siempre hay que estar en constante mejora así que no me voy a extender mucho más en el tema de las sombras sino en la estructura como veis ya lo hemos hecho y ya estaría nuestro vídeo tutorial terminado casi casi bien vamos a hablar de unas cuantas cuestiones vamos a recapitular y repasar un poco todo lo que lo que hemos hecho mientras recapitulamos un poquito vamos a darle un poquito más de énfasis al perfil perfecto tips importantes para hacer una mano bien geometrizar la es decir pensar que la mano es un elemento del cuerpo muy muy móvil que tiene mucha articulación y hay que hacer que la estructura cuando la dibujemos sea como muy recta muy geométrica de algún modo lo que estaríamos construyendo es como una especie de esqueleto en dibujo que serían esas esos círculos y esas esos palos que he hecho y luego pues la parte de esa figura geométrica segundo tip o segundo paso construir como la piel encima que sería ya perfilar y darle un poquito de forma a esa estructura básica que hemos utilizado como esquema guía y ya el tercer paso sería proyectar las sombras las luces y a partir de ahí empezar a detallar por completo todo nuestro dibujo si queremos llegar a un nivel más avanzado de realismo que eso ya será para otro vídeo como digo vale vamos a darle no sé vamos a coger un poquito esto vamos a darle aquí un pequeño toque de blanco así como que aquí hay un poco de luz ya os digo que esto no es más que un ejercicio de bocetaje de aprendizaje con lo cual no estamos profundizando y nada artistas espero que os haya gustado el canal va a tomar este carácter a partir de ahora este que este canal Sergio Ars va a ser un canal muy generalista de arte de dibujo en el que vamos a hablar mucho de bueno pues dibujo pintura cuadros de con acrílico oreo pastel acuarela mucho trabajo de grafito tutoriales de anatomía de dibujo en general y análisis de videos de materiales si queréis ver dibujos ya más avanzados de bueno más avanzados no porque aquí también voy a hacer dibujos avanzados pero si queréis ver dibujos más de estilo anime cómic y todo eso os recomiendo que os paséis por mi otro canal el dibujante Z allí tendréis los dibujos de ese estilo estilo cómic estilo Marvel estilo anime y si queréis ver dibujos de videojuegos dibujos muy muy sencillos muy fáciles de hacer podéis pasaros por mi otro canal dibujo Sergio que es otro canal que tengo en el que hago dibujos muy muy sencillos sobre todo para niños pequeños pero bueno si queréis echarle un ojo y os gustan los dibujos tipo Amonash Sonic cosas así pues nada os recomiendo que vayáis vamos a coger ahora un poquito este fumino y vamos a repasar toda esta zona nada por darle un poquito de presencia al dibujo pero como digo no lo vamos a dejar acabado sino que va a ser un trabajo de sketch dejadme en la caja de comentarios todo lo que queráis todas vuestras sugerencias todas vuestras peticiones si queréis aprender o queréis saber alguna cosa y tenéis dudas y no sabéis cómo hacer algo dejádmelo que tomaré nota para poder hacer futuros vídeos en los que os enseñe a dibujar cada vez un poquito mejor y recordad que si lo que queréis es algo de anime, de cómic y todo eso pasados por mi canal secundario El Dibujante Z EDH, EDZ perdón a partir de ahora le llamaremos EDZ en el Dibujante Z bien amigos y amigas artistas nos vemos en un próximo vídeo